La noche es un momento para aquellos que saben apreciar la tranquilidad, que entienden el valor de la paciencia. Mi gente a Gran Reserva Añejo está inspirado en el cielo azul de medianoche de las tierras altas de Arandas. En la noche, la tierra respira y el agave sueña en convertirse en el mejor tequila. Cuando la temperatura baja, el baile entre el tequila y las barricas se intensifica. Nuestro Añejo Gran Reserva reposa por 18 meses en al menos cuatro diferentes tipos de barricas. Hecho para ser un tequila inigualable y ultra premio. Cada paso del proceso elige calidad sobre velocidad. Brindándole una profundidad extremadamente refinada y compleja. El Añejo tiene ricas capas de expresión y logra una perfecta armonía entre las características del agave y las notas del sabor del roble. Al celebrar juntos, con familia o amigos, este tequila no solo marca experiencias especiales. Es una experiencia en sí misma. Gran Reserva Añejo. Una artesanía.